El boxeo en el mundo de Baki es un arte marcial brutal y exigente, y aunque no es el enfoque principal de la serie, juega un papel significativo en esta historia, siendo el estilo marcial de algunos icónicos personajes y base para forjar a luchadores de élite. En Baki los luchadores se someten a regímenes de entrenamiento brutales, empujando sus cuerpos al límite para desarrollar una fuerza, resistencia y velocidad excepcionales. Estos luchadores se entrenan incansablemente para perfeccionar sus golpes, aprendiendo a generar la máxima potencia con cada movimiento, donde los jats, ganchos y uppercuts se utilizan con precisión milimétrica para romper huesos y noquear oponentes. Además, el boxeo de sombra es fundamental para desarrollar la fluidez, la coordinación y la memoria muscular, por ello Baki Hatma dedica gran parte de su entrenamiento al boxeo de sombra, perfeccionando así sus movimientos contra oponentes imaginarios. Así que podríamos decir que el protagonista de la serie Baki es un prodigio del boxeo. Tletsukai es un campeón de boxeo invicto conocido por su técnica basada en el Kenpo Chino. Jack Hatma es un gran practicante del boxeo, ya que dedicó mucho tiempo de su juventud a entrenar este arte marcial. Y desde luego tenemos luchadores especializados en el boxeo como lo es Iron Michael, el ex campeón de peso pesado. El gran Ali Jr., quien heredó el estilo de boxeo de su padre, y llevó su estilo a nuevos niveles al poder derrotar a grandes maestros marciales. Por ello se me hace muy interesante analizar al boxeo de Ajime no Ippo, el que creo que tendría mejor oportunidad en este mundo. Y este no es otro que el gran Takamura Mamoru, el campeón invicto de boxeo de Ajime no Ippo, quien creo que sin duda sería un personaje formidable en el mundo de Baki, siendo un boxeo conocido por su fuerza sobrehumana, técnica impecable y espíritu indomable. Él es esencialmente el pináculo de la fuerza, al menos cuando se trata desde la perspectiva del boxeo en su propio mundo. Su confianza en sí mismo es tan grande que se colocó como meta dominar múltiples categorías de peso o de títulos mundiales, un sueño que está logrando conforme avanza la historia mientras se mantiene invicto en el cuadrilátero. Durante su camino ha tenido que enfrentar y derrotar a campeones mundiales temibles como Brian Hawk, David Eagle y Richard Bison. Y como si no fuera suficiente, también está esa escena donde Takamura, muy al estilo de Baki, en frente y derrota a un oso a puño limpio, una escena llena de testosterona y fácilmente la mejor hazaña de Takamura como luchador. Sin embargo, Takamura tiene mucho más que ofrecer que solo su grandiosa fuerza física. Este boxeador a pesar de su gran cuerpo, es extremadamente rápido. Incluso se dice que Takamura es más veloz que los mejores peso plumas de la serie, lo cual a pesar de pasar desapercibido para muchos, en verdad es una gran hazaña considerando la diferencia de clase de peso. Takamura ha demostrado ser capaz de evadir muy fácilmente a tres hombres a la vez que intentaban golpearle, y mientras lo hace le arranca los botones de sus camisas sin que esto se den cuenta, una hazaña que no solo nos demuestra la gran agilidad, velocidad y reflejos que tiene este personaje, sino que es una escena muy al estilo de Baki, como cuando este le arranca los botones a los guardias sin que esto se den cuenta. En cuanto a la resistencia de Takamura, tiene de sobra. La mayor parte del tiempo este se la pasa entrenando con el estómago vacío. Esto debido a que debe perder peso, y aún así acaba a todos a los que se enfrenta. Incluso se vio como para enfrentar a Hawk por el campeonato mundial, Takamura tuvo que perder 44 libras. Una demostración no solo de resistencia física, sino que también demostró tener una gran resistencia mental y espíritu del luchador. Takamura muy al estilo de los luchadores de Baki tiene como motivación principal el demostrar que él es el más fuerte del mundo. Por ello, a pesar de que se centra solo en el boxeo, Takamura quiere coronarse como el mejor en muchas categorías de peso. Por ello, él mismo se cataloga como un monstruo, uno más de aquella lista de boxeadores que decidieron dejar la humanidad para conquistar el nivel mundial. Takamura, al igual que muchos artistas marciales, no ve el boxeo como un simple deporte. Él en verdad lo ve como un estilo de vida, y parece estar dispuesto a morir por este sueño. Por ello, sin dudas creo que esa determinación de Takamura hacia el boxeo, es lo que lo convierte en uno de los más fuertes de su historia. Sin embargo, ¿hasta qué punto creen ustedes que podría llegar este boxeador en el mundo de Baki? La primera gran hazaña que vimos del pequeño Hatma en su anime, fue cuando este enfrentó a 100 pandilleros y derrotó cerca de 40 de ellos. Esto cuando apenas era un niño de 13 años de edad. Una hazaña la cual Takamura muy posiblemente podría igualar, ya que en su propia historia había demostrado que desde su juventud, era capaz de derrotar a múltiples oponentes sin recibir mayor daño. Se dice que nos quedó a 20 personas que estaban insultando a su hermano en dicha pelea. Y hay que tener presente que Takamura desde muy joven, era un peleador callejero, un tipo del cual sin entrenamiento previo, sin conocimiento en artes marciales, solo con talento nato logró dicha hazaña. Ahora volviendo con Baki, su primer contacto con el boxeo, es cuando enfrenta a Yuri Chikotsky, un boxeador de talla mundial, quien es el responsable de darle la primera gran derrota al pequeño Hatma, demostrando así el como Yuri era un gran peleador, un tipo que en su juventud mataba lobos con sus propios puños. Así que teniendo en cuenta solo esta proeza, podría decir que quizás Takamura como boxeador podría estar quizás un poco por encima de Yuri, por el hecho que este enfrentó y derrotó a un oso 4 veces su tamaño. Así que hasta este momento del video, fácilmente podría suponer que Takamura también podría ser un campeón mundial en el mundo del boxeo de Baki sin mucho problema, y con ese nivel ya podría darle pelea al menos al Baki de 13 años que conocimos al inicio de la serie. Pero sigamos analizando a Takamura, quien es un hombre con habilidades sobrehumanas, su fuerza es tanta que puede levantar un camión para ayudarle a regresar a la carretera, una hazaña muy al estilo de la serie de Baki. Ahora respecto a técnica, el tema se complica, ya que es muy difícil comparar la técnica a Takamura con los personajes de Baki. Sin embargo a Takamura le hemos visto al igual que a Yuri, ser un gran analista en medio de los combates. Puede predecir y contrarrestar muy bien gran parte de los movimientos de sus oponentes, pero a la hora de compararle contra oponentes como el mono Yasha, las cosas se le complican para Takamura, ya que esta criatura única del mundo de Baki sin duda supera por mucho la fuerza y habilidades de combate de aquel oso que enfrentó a Takamura, y por ende supera con creces a este boxeador. Este simio es tan poderoso que derrotó con facilidad a Ando, un gigantesco luchador que vive interno en las montañas. Este tipo era tan fuerte que se dice que podía asesinar a osos con sus propios puños, la cual es la mejor hazaña que ha demostrado Takamura en su historia. Yo sé que quizás Takamura podría darle un poco de pelea al mono Yasha, usando su gran velocidad y reflejos para evitar los golpes de esta bestia. Pero sin importar que haga sus puños no tienen el poder suficiente para noquearle, y en caso que se deje asestar uno de sus ataques, la historia de Takamura terminaría allí. Esta bestia posee tal nivel de fuerza que dobla gigantescas pesas con mucha facilidad, por lo que creo que Takamura a reconocer su fuerza, no le quedaría de otra que intentar huir para poder salvar su vida. Así que en conclusión creo que Takamura llegaría hasta este nivel de la historia de Baki, sin embargo esto no es para nada un mal nivel. Takamura si no se cruza con los guerreros principales de la serie, podría muy fácilmente sobresalir en el mundo de Baki como un boxeador de escala mundial. Una leyenda similar a lo que pasó con Yuri o Iron Michael. En el mundo del boxeo en Baki no existen guerreros realmente poderosos. El único aparte del elenco principal que sí creo que derrotaría con facilidad a Takamura en su deporte, sería Lee Jr. Pero Takamura tendría la suerte que este joven no participe en competencias oficiales de boxeo, así que no tendría por qué cruzarse en su camino. Ahora me gustaría conocer su opinión sobre Takamura en el mundo de Baki. ¿Cuál creen que sería su nivel como luchador? Me gustaría saber si están de acuerdo con mi opinión o cuál creen que sería su destino en este mundo donde abunda la testosterona. Si desean ver más contenido como este suscríbete y activa la campanita. Además pueden seguirme en mis redes sociales las cuales puedes encontrar en la descripción del video. Y antes de terminar quisiera agradecerle a los miembros del canal por su gran contribución, pero es solo mi opinión. ¿Ustedes qué opinan al respecto? No olvides dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios. Sin más que decir, hasta la próxima.